La permanencia en el poder de Pedro Castillo hoy depende de tres personas. De César Acuña, de Vladimir Cerrón y de Raúl Descanseco. En menor medida, de José Luna Gálvez. ¿Por qué? Porque son las personas que tienen ascendencia, que dirigen, ¿no es cierto?, bancadas en el Congreso, que son las que van a tener que votar o no. Por admitir a trámite la moción de vacancia y finalmente por decidir si le dan los 87 votos o no a los promotores de la vacancia. Esas tres personas, como digo, en menor medida, Luna Gálvez. Pero César Acuña adelanta acá un punto de vista que resulta terrible para la permanencia de Castillo en el poder. Ojo, ustedes saben mi posición. Yo considero que la vacancia es, aún en este caso, inconstitucional. No se aprobó nunca alguna constitución para esto, ni siquiera para que el presidente mienta. El presidente García y el presidente Toledo, vaya que mintieron. Nunca se les ocurrió ser vacados, ¿no? Pero este es el problema hoy. Sobre esto, ¿qué dice Cerrón y Bellido? Miren estos tuits. Y Guido Bellido Ugarte, con cachita, ¿no? Él ha sido primer ministro, él iba a breña también. Bien, condenamos todo acto que pueda llevar a hechos fuera de la ley. Por tanto, pedimos al Ministerio Público, en el día, empezar una exhaustiva investigación. Señor presidente, usted no puede ponerse el sombrero para sentarse en el palacio y ponerse una gorra para hablar con empresarios. Básicamente, el problema, como ustedes ven, lo que es central para la izquierda, representada en estos dos tuits, es la presencia de la señora López. Vladimir Cerrón. Pedro Castillo dice que nadie le financió la campaña. Otra cosa es que no haya puesto nada. Debe reconocer que el pueblo, en un acto sugiéreis, le pagó la misma con miles de esfuerzos, quitándose un pan de la boca. Ah, le está recordando a Pedro Castillo, que por ahí también tiene problemas. Vladimir Cerrón está jugando en este momento con 20 votos que son leales a Vladimir Cerrón, no a Pedro Castillo. Y que pueden vacar sin problema a Pedro Castillo y que probablemente negocien también en paquete la vacancia de Dina Boluarte. Esos son dos casos centrales. Si APP pone sus 15 y Vladimir Cerrón pone sus 20, la historia terminó. La situación es muy precaria para el presidente de la República hoy. Sumamente precaria. Tiene que convencer a César Acuña, a Raúl Díaz Canseco, a José Luna y a su ex amigo Vladimir Cerrón para que le den los votos suficientes para no ser vacado. Esa es la situación del presidente de la República hoy. Como repito, muy, muy precaria. Gracias. 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 Gracias.